Funado puedo ser, hago lo que en Twitter van a hacer Funado puedo ser, si a la gente voy a entretener Funado puedo ser, hago lo que en Twitter van a hacer Funado puedo ser, ¿qué tanto me pueden funar? Tienes que ser inteligente, y a la gente persuadir Necesitas un gran ego, aprenderás bien a fingir El público dirá quién es bien y mal, se sienten con razón Se nota como ignoran, se nota como ignoran Que todo es negocio, fu, 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 nación Solo digo Funado puedo ser, hago lo que en Twitter van a hacer Funado puedo ser, si a la gente voy a entretener Funado puedo ser, hago lo que en Twitter van a hacer Funado puedo ser, ¿qué tanto me pueden funar? Una ley de los negocios, en la que se puede confiar Es que los que tienen un Twitter, todo el tiempo me querrán funar Pensamientos modifico, la polémica amplifico, y mi cuenta al cielo envío Que los pobres defiendan al de allá, y yo causaré Las funas, funas, funas Cris de todo, digan a Tala, digan a Tala Funelo ya Sus quejas no importan, esto ya no parará Nunca jamás Y cuán funable pudiera yo ser Funado puedo ser, si tu tiempo voy a hacer perder Funado puedo ser, yo soy la víctima, puedes ver Funado puedo ser, si la otra persona popular se va a hacer Funado puedo ser, si tanto me pueden funar, a ver Funado puedo ser, si la gente me defiende Funado puedo ser, y los progres que se ofenden Funado puedo ser, sabes bien que todo se vende Funado puedo ser, con millennials que me entienden Funado puedo ser, que importa una simple funita Funado puedo ser, si mi mente está bendita Funado puedo ser, que tanto me pueden funar Funado puedo ser, si mi mente está bendita Funado puedo ser, que tanto me pueden funar Gracias por ver el video.